En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hablando Claro y Sin Tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, Hablando Claro y Sin Tapujos. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos, señor, ¿cómo van? ¿Cómo le ha ido? Comenzar, director, excelente, ¿y a usted? Hermano, bien, un fin de semana bacano, chévere, disfrutando. Estuve en Apia ayer, ya empecé a visitar municipios. ¿Y por qué no te quedas en uno de esos municipios, hombre, del todo? Pues no, no, pues digo yo. No, 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 pues para vivir más tranquilo, para estar más sosegado, no es por nada diferente. Ah, bueno. ¿Usted me quiere echar estos de Pereira? No, a alguna gente le gustaría, no, a mí no. Bueno, señor. Oiga, venga, director, le voy a decir una cosa, hombre. Yo a usted ya no se lo voy a decir. Sí. Al final creo que se me volvió fuego ya una costumbre, porque ellos sí que lo tienen claro. Es que entre cielo y tierra no hay nada oculto para Hablando Claro y Sin Tapujos. 9 de noviembre, superconcierto, baile, bolero y bohemia, pabellón cerrado de Expo Futuro, el combo de las estrellas, Chico Jaramillo y Carlos Arturo, el señor del bolero. Muchas gracias, viejo amor, por haberme. Corazón de acero tengo yo. Uy, ¿será que esta vez sí voy? Pues espero que sí. Cuente con su palco, porque sé que no lo va a comprar. Usted lo tiene claro, sí señor. Voy a una pausa comercial y ya regresamos aquí a el programa más visto en el eje cafetero y en muchas partes del país. Hablando Claro y Sin Tapujos. Conoce nuestras seis sedes ubicadas alrededor de Colombia. Cuatro de estas ubicadas en la ciudad de Pereira. Saju 1, Saju 2, Saju Paisas y Saju Victoria. Nuestra quinta sed está ubicada en Armenia Quindigo. Y por último, nuestra sedes ubicada en el corazón de la cosa, Barranquilla. Hablando Claro y Sin Tapujos. Análisis político con los mejores. La noticia de la semana. Yo creo que es claro, la noticia de la semana, doctor Oyuela. En Hablando Claro y Sin Tapujos, la noticia de la semana. Es el Consejo Nacional Electoral. Para mí, el Consejo Nacional Electoral sí tiene competencia. Porque llegaron anónimos y unos documentos propios con el tema de la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petru Rego. Hasta ahí, sí tiene competencia. Después de investigar todo y decir si hay posible sobrecostos, ya eso pasaría a la comisión de acusaciones de la Cámara. Sino que Petro es un tipo sapiente, sus bodegas son inteligentes, y sale y se victimiza y dice, ahora sí empezó el golpe de Estado. No, o sea, no se puede investigar nada. Esa sinvergüenza y esa cosa con ojos de Olmedo López, que está en una guarnición militar, no lo podían investigar. No se podía decir nada porque es persecución al gobierno y al Estado. No, los corruptos tienen que estar donde tienen que estar. Llámese como se llame. Y el juez de la República es el que lo sentencia para no decir se la robó o no se la robó. Petro, su campaña fue equivocada. Se mostraban bolsas con dinero, las de sus candidatos al Senado. ¿Qué más vamos a hacer? Pero el Consejo Nacional Electoral no se puede extralimitar. Ni puede hablar ni de sanción. Lo único que le pide el Consejo Nacional Electoral es devuelva. Y ya lo otro se tipifica como un delito electoral. Y el delito electoral lo investiga quién. La fiscalía. Eso no es persecución. Pero como la fiscalía es juventud, no va a pagar nada. ¿Cuál es el estrés? Entonces, conclusión mía, ¿no? Sí, yo puedo hacer un resumen un poco más corto. Pues obviamente que cuando aquí sucede algo, todos nos volvemos constitucionalistas. Todos somos abogados. Recuerde, ahorita lo mismo que con Colombia, todos somos técnicos. De lo que ya ha pasado en Bolivia o no. Miren, pues, la Constitución es muy clara. Aquí lo que pasa es que este es un gobierno absolutamente mediático y él toma todo para victimizarse. Exactamente. Pues en el tema penal y en otros hay unos fueros específicos. Pero desde el 2018 también está claro en el país. El Consejo Nacional Electoral ha dado un juicio en la parte administrativa, administrativa, sí podía investigar y puede abrirle a la campaña petropresidente. No le puede hacer sanciones penales, no lo puede restituir, no le está dando un golpe. Nada. Pero sí puede enviarle esas conclusiones, después de lo administrativo, a sus jueces naturales. Ahora, lo que sí hoy sí quiero decir es que aquí tenemos una doble moral, queremos tapar el sol con un dedo y es que, no, es que el Consejo Nacional está politizado. No, discúlpeme. Con el fuero de los presidentes en Colombia, este y cualquiera, también su juez natural está totalmente politizado. Pues es la comisión de acusaciones de la Cámara. O sea, ah, es lo que tenemos hoy. Hay que cambiarlo, hay que reajustarlo, sí, pero aquí cada que sucede algo que no le gusta a una parte de la sociedad o de la sociedad política, entonces, lo que queremos es decir que eso no sirve y hay que cambiarlo. Ah, bueno, eso es posible. Pero eso es lo que tenemos hoy. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral en la parte administrativa sí tenía cómo investigar. y cómo iniciar las indigatorias, las indigatorias que corresponden desde esa parte administrativa. Pero eso está ahí en la ley, es que aquí la Constitución está por encima de todas las cosas. Ah, si llamamos 10 abogados, 10 constitucionalistas, habrá, como mínimo, 12 conceptos. Y ojo, que eso lo llamamos 10. Sí, 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 sí. Petro es un mediático, es un campeón para ese populismo de quinta, ese populismo barato, que de los 11 millones que votaron por él, hay cuatro que tienen cerebro de gallina. Durante la primera sesión descentralizada del Consejo Municipal de Pereira en este año, realizada en el comando de la Policía Metropolitana de Pereira, los concejales de la ciudad manifestaron el total apoyo a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a las diferentes dependencias del gobierno local, para mejorar la percepción de seguridad en la ciudad. Consejo de Pereira, el recinto de la democracia. Apunta este número telefónico 311-828-9137, Pailos, te sientes inseguro al volante, aprenda a conducir, motocarro, Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19, 19-120, Pailos, 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 pilas pues. En Hablando Claro y Sin Tapujos, la foto de la semana. Oiga, hombre, James. ¿Bien? Y entonces, elecciones de 20-26, ¿no? Uf. Pero, les, en cámara, en cámara, especialmente ya hace rato que arrancaron todos, como si la elección fuera en marzo. Sí, sabe que sí, los veo desaforados y eso es bueno. Por ejemplo, yo veo trabajando muy duro mi parejo a Carlos Mario Gil, veo trabajando muy duro mi parejo a Juan Carlos Rivera Peña, veo trabajando muy duro mi parejo a Durgues Espinosa, veo trabajando muy duro y muy interesante haciendo estrategias a Giovanni Londoño. O sea, yo ya veo esto que está con el ritmo y el rumbo que es. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Eso aún está lejos. Pero, sí, sí, está lejos. Sí, sí, lejos, sí. Y yo le voy a decir una cosa, pues lo digo también en mi tribuna, es que aquí usted se sienta con todos y se pone a mirar, termina de tomarse el café o se come el chorizo, a veces le invitan a uno también a chorizo. Sí, sí. Y le digo una cosa. Ah, venga, venga, señores, tengamos una cosa clara, Rizaralda, ojo, Rizaralda, James, no da, sino cuatro cámaras. No nos sentemos a hacer como si diera siete u ocho. Tres, es, correcto. Dos, de manera clara, que no me meto en las polémicas, ustedes más de esas polémicas que yo, que un periodista dijo que otro medio de comunicación, yo no sé qué, hoy, y ya les habla con el respeto el consultor. Hoy no hay acuerdos. Discúlpeme, que alguien se bajó o se subió del bus, no, hoy hay conversaciones. No hay. Usted sería capaz, usted que está metido en todo este mundo, usted sería capaz de decirme una lista que estoy completa de algún partido que usted quiera. No. No, porque no son los momentos. No, porque, eso es cierto, mire, a mí me extrañó mucho un estrito del diputado Durges, en sus propias redes sociales, donde habla de pseudo periodistas. Y, pues, yo no me incluyo ahí, ni me afecta en nada, pero sí me pareció, porque, Durges, a lo mejor puede que Giovanni Lodoño le haya dicho a usted que sí, pero están hablando con otros partidos. Entonces, yo pienso que, ahí sí le pido a mi amigo, Mesura, a la hora de escribir, y no dejarse llevar de emociones. Se lo digo con todo respeto, porque admiro mucho a Durges, porque para mí es de los mejores políticos que tiene Rizaralda. Pero ahí sí creo que se le fue la, la mano. Existen los pseudo periodistas, digamos que sí, existen los buenos, existen los malos, como quieran, pero, no se confíe mucho, porque la gente del Mira, si ellos están para escuchar. No, pero ojo, en política, los que nos gusta, y hacemos opinión sobre la política, no necesariamente las cosas están confirmadas. no. No hablamos de rumores, hablamos de análisis, de análisis. Que es diferente, sí, y evidente, y a mí no me cabe la menor duda que hoy, yo lo podría firmar, que haya una alianza hacia las elecciones 20-26, y que se hayan, perdón James, discúlpame, que se hayan estrechado la mano, y hayan firmado que hay, no existe, porque no son los momentos. Y se pueden tomar la foto, no hay problema, pero los movimientos siguen conservando. Pero esa foto, pues, hoy se toma, hoy mañana esa foto, puede valer un, nada. No, y yo se la pongo fácil, hoy inclusive los partidos que están en el poder, los más estructurados, los que están ahí. Oye usted pregunta, ¿cuál es la lista de la Cámara de la 1? Oye, ellos no lo saben. ¿Cuál es hoy la lista del Partido Liberal? Pues se sabe que está Aníbal, pues porque el por derecho propio es representante a la Cámara. Exactamente. ¿Dónde va a estar Cambio Radical? No lo sabemos. El Partido Conservador, hoy hablan de que está pensando ni siquiera sacar listas a la Cámara. ¿Qué Cambio Radical? Ah, sí, aquellos que tengan menos del 15%, se pueden unir. ¿Qué Centro Democrático está conversando con el MIRAS? Sí, es posible. ¿Qué también la U? Sí, es posible. Pero que también pueden estar hablando, ojo, Cambio Radical. Sí, ¿qué dónde va a estar el ASI, el pedazo de la ASI? ¿Qué se van a reunir esta vez los del Partido Histórico de ASI e intentan hacer una Cámara? Ah, no lo sabemos. Entonces, yo lo que quiero decir es que hoy podemos ir haciendo escenarios, escenarios, pero que haya algún acuerdo, estoy absolutamente seguro que no hay ningún acuerdo que exista para nadie. Ah, que unos tratan de desbaratar las alianzas y las conversaciones. Pues claro, hace parte de ese juego, de esa estrategia hacia las elecciones 2026. Hoy hablan de funcionarios, que hoy son funcionarios que van a aspirar. Venga, con todo respeto, esperemos que se den los tiempos, cuando tienen que renunciar, para no inhabilitarse, a ver si están en la baraja. Despacio Pulgas, que la noche es larga. Ah, muchos funcionarios que siempre, una de sus cualidades es ser candidatos, esperemos si esta vez van a tener otra vez el juego, van a salir a ser candidatos, saben que no tienen posibilidades, pero ese es. El negocio, es el negocio de ellos socio. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género, los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. Estamos aquí. Atención abogado, contador y empresario, no te pierdas el segundo congreso de derecho empresarial, este 26 de septiembre en Expo Futuro. Expertos en temas comerciales, tributarios y derechos de los negocios estarán presentes. Una oportunidad única para asesorar mejor a tus clientes y empresas. Inscríbete ya en www.camarapereira.com. Invita Cámara de Comercio de Pereira. Con 19 votos afirmativos, el Consejo de Pereira aprobó el proyecto de acuerdo número 9-2024, por el cual se adopta la Política Pública de Recreación y Deportes Pereira Activa y Saludable para el periodo 2024-2033. Esta política busca materializar el derecho al deporte, a la recreación y al goce efectivo del tiempo libre para todos los ciudadanos. Consejo de Pereira, el recinto de la democracia. Yo lo único que le puedo decir a usted es que Diego Ramos iba a ser candidato. Lo que mencioné en el segmento anterior. ¿Creería usted que Juliana Enciso preferiría el Ejecutivo o el Legislativo? Yo creería, de lo que conozco de la doctora Juliana, que preferiría el Ejecutivo. Perfecto. Pero que podría ser una salvación de algún movimiento tenerla, porque ella es una mujer que evidentemente tiene votos propios. Javier sacó 110 y Juliana casi 100, ¿cierto? Si fuesen candidatos a Cámara, ¿qué porcentaje le daría usted para que cada uno tuviese un embrión? Le voy a contestar de una manera muy mía. Sí, por eso. El domingo de las elecciones pasadas, cuando ambos perdieron, a las nueve y media de la noche ya tenían la mitad los dos. ¿Cómo así? De esos votos. La mitad ya los tenían, porque ya no iban a ser ni gobernador ni gobernadora. Ajá. Y finalizando la semana que sigue, cuando ya el otro le entregaron la curul, ya tenían el 30% de esa votación. Y si quiere lleguemos a hoy. ¿Y a hoy cómo está? No, son unos actores importantes, pero ninguno de los dos pues tiene esa votación. Ajá, bueno. Porque son escenarios distintos. Le voy a hacer una pregunta. Ejemplo, Juliana dice en marzo, voy a ser candidata a la Cámara, sin importar el partido. ¿Qué embrión podría tener? Tiene 10 o 12 mil votos. Muy bien. Más o menos, pues calculo yo el voto inicial. Yo le calculé un poquitico menos a ese grupo con el que me reuní ayer. Yo le calculo entre el 8% y el 10%, pero está bien, me parece excelente. O sea, entre 8... Nos da muy parecido. Sí, sí, muy similar. Entonces, entre 8 y 10 mil votos, llámese Juliana o llámese Javier Darío. Pero le digo una cosa, más Juliana, porque Juliana empoderó una campaña bonita, que es el tema de mujer, tema de opinión, y se ha ido alejando de unos esquemas que le van a permitir no ser independiente, pero sin marcarse distinto. No, y de todas maneras, pues la doctora Juliana, su profesión es la política. El diputado Marulanda está haciendo sus primeros pinos. Ajá. Es un gran funcionario, etcétera, pero en el tema puramente electoral, pues él es todavía un joven, es un novato. Sí, es un biche. Sí, sí. Entonces, en ese aspecto, ahí sí le lleva, comillas, años luz, Juliana Javier Darío, que si jugaría en cámara, sería bien interesante hacer ese muestreo. Yo pienso que si Juliana juega cámara, es una mujer que sin ningún, sin descartimar esfuerzos, puede estar entre 18 y 20 mil votos sin ningún problema. Juliana. Sí. Y más que en, 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 usted y yo tengo una discusión, pero habrá, habrá dama, habrá mujer en la lista. Se sigue insistiendo con eso. A hoy no. Bueno, es muy importante porque se requieren género femenino que hayan trabajado la política, no que lleguen de relleno, sino que hayan tenido un trabajo importante. Lo único que digo es que la U, la U, yo no sé quién es el que está ofreciendo tantos puestos allá, pero, va a llegar el momento en donde la doctora María Irma, la gestora social y el alcalde Mauricio y el diputado Juan Carlos Valencia tendrán que sentarse y empezar a aterrizar a muchos. Porque es que son solo cuatro candidatos, no ocho y diez. Estamos de acuerdo, sí. Yo realmente no he visto a la gestora social metida hoy en día en nuestro estado. No, no, ella está dedicada a su tema de mujer y a apoyar que la tiene clara y a apoyar y apoyar ese desarrollo que se está haciendo. que berraca para moler, que berraca para trabajar. Ah, sí. Uf, no hay ninguna duda. Eso es una camelladora incansable. Y aparte que tienen la experiencia. Es que no es el momento de salir a decir porque hay una serie de aliados que tienen y hoy apenas al terminar el primer año lo que están interesados es en ejecutar ese plan de desarrollo y en cumplirle a ese electorado y pensarán obviamente en febrero o en febrero como equipo. No hay problema que hoy estén pensando pero no lo van a exteriorizar. Ah, no. Porque bobo no es. Y encima de eso pues están en el poder. Sí. Pior. Entonces, ahí me parece muy importante lo que está haciendo el partido de la U. Me parece muy importante lo que quieren todos los partidos. Me preocupa lo del partido conservador como le dijiste anteriormente. Pero ellos ellos sabrán cómo van a jugar. Ahora, muchachos, yo no quiero meterme en camisada de once balas pero digamos que como tratamos el tema en este instante lo voy a hacer en este segmento. Entre otras cosas tampoco hay ni siquiera cuatro curules por disputar porque la historia y las estadísticas están claras. Una curul es del partido de la U que corresponde a la curul que siempre ha tenido cualquier alcalde de Pereira. Ahí está en la historia vayan al internet revisen todas las estadísticas. Sí, sí. Es buena esa presencia. Y hay otra segunda curul que también es segura que es la del partido liberal. Una, es absolutamente segura del partido liberal. También lo dicen las estadísticas y lo dicen la historia. Pues si usted le pregunta a alguien será ah, no, que Aníbal repite. Si usted le pregunta a alguien, no, eso es del patinismo porque siempre ha estado ahí. No, venga, el cambio del doctor Juan Pablo de pronto puede resucitar porque sí, pues resucitó Lázaro porque no va a resucitar él. Entonces, ya hay, pero esas dos, ojo, están ahí. Ah, lo que quedan por disputar dentro de todo este universo inmundo de la política de Rizaralda, discúlpeme que sea tan franco y me la juego de una vez y si quiere vamos a la notaría. Porque es que estos 20 años, no, no, pues voy a perder. No, no, es que estos 20 años, no, pues voy a perder. No, pero hay gente que lo discute. No, no, eso no tiene ninguna duda. Ah, hoy no me lo han discutido. No, yo he tenido gente tomando café que me dicen ah, hombre, de pronto el partido liberal se queda sin curul. Ah, no, entonces no se ha de política. Perdona. ¿Sabías que ENCLEAN está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda con resultados notables, con presencia en varias ciudades del país. En ENCLEAN nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que ENCLEAN se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores ENCLEAN cuidando tu espacio como nadie más lo hace. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CERTIAUTO aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción CERTIAUTO PILAS TENOPAC con parendos innecesarios por no tener la licencia el día. CERTIAUTO cerca de la gobernación de Risaralda CERTIAUTO CERTIAUTO El Consejo de Pereira junto con los obreros del municipio y la Secretaría de Infraestructura realiza diferentes obras con el propósito de embellecer la sede del Consejo de la Ciudad. Se han adelantado trabajos de pintura en la fachada, paredes interiores, rejas, puertas, mantenimiento de jardines y zonas verdes, reparación de luminarias y techos, entre otros. Consejo de Pereira el recinto de la democracia. Oiga, Chino. Oiga, señor. ¿Al lado de fútbol? ¿De fútbol? Ah, usted sabe cómo no hablar conmigo de fútbol, pero estoy listo. No, pero me gusta porque usted es simplista. O sea, usted es práctico. El fútbol se debe a tres. Son tres. Tres. Gana, pierde o empata. Y usted siempre dice. Ah, se había demorado. Falta de respeto con el televidente. Falta de respeto con el televidente. Muchísimas gracias por la llamada. Ya le contesto a tu señor director y estoy ya que termino. No, no, no. No puede ser. Señor, ¿cómo vio este color nacional el pasado jueves en el alto? Cuatro mil ciento y pico metros de alto. ¡Qué pucha! ¿Cómo lo vio? Mira, hombre, ¿qué te digo yo? Yo te voy a decir, lo siguiente. Primero de todo, pues el tatarabuelo, del tatarabuelo, del abuelo mío, pues el argentino. Por eso a veces este tono que estoy utilizando hoy. Creo que la selección hizo lo que tenía que hacer. Creo que el técnico planteó bien. ¡Ah! Venga, muchachos, que esa es otra cosa que dividir la aprobación de técnico de fútbol. No, un error individual, una desconcentración, termina con un huevlazo de Bolivia. Huevlazo inmenso. Creo que tampoco tuvimos con qué ganar. El bútbol es de merecimientos, pero sí también pudimos haber empatado ese partido en Bolivia. Me parece que estaban bien preparados físicamente, etc. Ah, pero simple y llanamente una desconcentración cuesta. El punto que al menos ya se tenía en el bolsillo. Usted empezó el análisis muy bien, solamente difiero de una sola cosa. Es que se tuvo con qué ganar. Se le negó un penal, ese señorito de raza morena, no recuerdo cómo llama, es increíble cómo dilapida dos opciones tan claras. Colombia tenía con qué empatar y seguir derecho, pero la conclusión es el fiel refugio de lo que pasó. Se perdió. El partido fue bien planteado, fue bien jugado, hizo los cambios, creo que en momentos muy oportunos, sí se mostró timorato y temeroso. A 4.100 y pico de metros le comento una cosa, yo me coloco timorato hasta para caminar para el centro de ese pueblo. Pero la verdad, la verdad, me gustó la selección, me sigue gustando la actitud, me sigue encantando lo que propone este técnico, yo sigo maravillado con esa selección que tiene una actitud, una vocación para defender esos colores de la selección colombiana. Señores, se perdió un partido, Colombia va a ir al mundial, no se estresen. ¿Para quién juega el próximo? ¿De qué vas? ¿Aquí no? ¿Paraguay? Chile, bueno, hay que ganar, sí, de local va a ganar, Colombia es indispensable en Barranquilla, pero lo de Bolivia a mí me gustó, ahí me gustó lo de Bolivia, con Chile, con Chile, ¿cuántos clasifican esta vez? Siete, Siete, ahora, con los segmentos anteriores, venga, en ningún país se puede sentar a creer que van a, a clasificar ocho, no clasifican siete, así es, con lo de las cámaras, es que yo vuelvo y repito, las mató, así es el suyo, son siete y no son ocho, ya, ya, no importa si se está en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, no, son siete, ojo, les recuerdo, esto me va a regañar hoy sí, porque este segmento es distinto, no es así no, cuatro cámaras, somos Hablando Claro y Sin Tapujos, a través del canal, véalo, él, César Augusto, me dijo, que nos habla James Amaya Albarán, el que no está en la mira, es porque no es visible, hasta luego. Hablando Claro y Sin Tapujos, análisis político con los mejores, conduce James Amaya Albarán, Hablando Claro y Sin Tapujos.